Bienvenidos queridos hermanos con usted y su hermano en Cristo Jaime Cárdenas con esta programación que diario hacemos 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo primero que nada le quiero dar gracias a las personas que participaron en los comentarios que pusieron una persona en particular puso que gracias padre pues si soy padre pero soy padre de familia así que solo para que no haya confusiones que este canal sea claro que sea transparente y lo más cercano que podamos a la doctrina de la iglesia católica pues mis queridos hermanos hacemos una oración amén ven Espíritu Santo danos sabiduría y discernimiento para entender las sagradas escrituras muéstranos el camino que debemos seguir síguenos Señor guiando e iluminando en esta santa palabra tuya para poder cada vez profundizar más tu santa palabra y así profundizar nuestra vida y conocernos cada vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén pues queridos hermanos vamos a continuar con Levítico capítulo 26 no se hagan ídolos ni imágenes no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas no se inclinen ante ellas porque yo soy el Señor su Dios respeten mis sábados tengan reverencia por mi santuario yo soy el Señor si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y las practican yo les enviaré la lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán fruto tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país les daré bienestar en el país y dormirán sin sobresaltos pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras ustedes harán huir a sus enemigos y ellos caerán a filo de espada ante ustedes cinco de ustedes harán huir a cien y cien de ustedes harán huir a diez mil sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza comerán del trigo almacenado en años anteriores y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo yo viviré entre ustedes y no los rechazaré constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos mandamientos sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos faltando así a mi alianza yo también haré lo siguiente con ustedes les enviaré mi terror epidemia mortal fiebre enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo de nada les servirá sembrar porque sus enemigos se comerán la cosecha yo me pondré en contra de ustedes y serán derrotados por sus enemigos serán dominados por aquellos que los odian y tendrán que huir aunque nadie los persiga si a pesar de esto no me obedecen los volveré a castigar siete veces por sus pecados haré pedazos su necio orgullo haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos en vano gastarán sus esfuerzos porque la tierra no les producirá nada ni los árboles del campo les dará fruto si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme yo volveré a castigarlos siete veces más conforme a sus pecados lanzaré sobre ustedes bestias salvajes que los dejarán sin hijos que despedazarán sus ganados y que reducirán el número de ustedes hasta que no haya quien transite por sus caminos si a pesar de todo esto no se corrigen sino que siguen oponiéndose a mí yo también me opondré a ustedes y los castigaré aún siete veces más por sus pecados haré venir sobre ustedes una espada que venga la alianza ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades pero yo los enviaré enfermedades y ustedes caerán en poder del enemigo cuando yo destruya su provisión de alimentos diez mujeres coserán en un solo horno el pan de ustedes y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no quedarán satisfechos si a pesar de esto no me obedecen sino que siguen oponiéndose a mí yo también me pondré opondré a ustedes y con enojo los castigaré aún otras siete veces más por sus pecados entonces se comerán ustedes sus propios hijos e hijas yo les destruiré sus santuarios paganos y partiré en dos sus altares de incienso amontonaré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi desprecio dejaré en ruinas sus ciudades y destruiré sus santuarios y no me deleitaré más en el aroma de sus perfumes destruiré el país y los enemigos de ustedes que vengan a vivir en él se quedarán asombrados y con la espada desnuda los perseguiré su país se convertirá en un desierto y sus ciudades en espantosas ruinas entonces la tierra disfrutará tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada y que ustedes estén en el país de sus enemigos así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó todo el tiempo que permanezca desolada la tierra disfrutará de los días de reposo que no tuvo mientras ustedes habitaron en ella a aquellos que ustedes que queden con vida en terreno enemigo les haré sentir tanto el miedo que huirán con el simple ruido de una hoja caer huirán como si les persiguieran con una espada y caerán sin que nadie los persiga tropezarán unos contra otros como si huyeran de la guerra aunque nadie les persiga ninguno de ustedes podrá hacer frente a sus enemigos serán destruidos entre las naciones y el país de sus enemigos acabará con ustedes y los que queden con vida en terreno enemigo morirán por culpa de su maldad morirán junto con sus padres por la maldad de ellos aunque ustedes reconozcan su maldad y la maldad de sus padres lo mismo que su infidelidad y su oposición a mí yo también me opondré a ustedes y los llevaré al país de sus enemigos allí su mente pagana quedará humillada y pagarán por sus pecados entonces yo me acordaré de la alianza que hice a Jacob con Isaac y con Abraham y también me acordaré de la tierra la cual quedará libre de ustedes y disfrutará de sus días de reposo mientras ustedes no la habiten y pagarán ustedes por su maldad porque despreciaron mis decretos y rechazaron mis leyes a pesar de esto y ustedes están en un país enemigo no los despreciaré ni los rechazaré no los destruiré ni faltaré a la alianza que hice con sus antepasados porque yo soy el Señor su Dios por el contrario me acordé de la alianza que hice con ellos cuando les saqué de Egipto en presencia de las naciones para ser su Dios yo soy el Señor estas son las leyes decretos y enseñanzas que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas el Señor se dirigió a Moisés Levítico capítulo 27 el Señor se dirigió a Moisés y le dijo di a los israelitas lo siguiente cuando alguien quiera pagar una promesa al Señor conforme al valor correspondiente de una persona a un varón de 20 a 60 años le fijarás una contribución de 50 monedas de plata según la medida oficial del santuario en el caso de una mujer la contribución será de 30 monedas de plata para las personas de 5 a 20 años la contribución será de 20 monedas si es hombre y 10 monedas si es mujer para los niños de un mes a 5 años la contribución será de 5 monedas de plata y de 3 para las niñas para las personas mayores de 60 años la contribución será de 15 monedas para los hombres y de 10 monedas para las mujeres y si la persona es demasiado pobre para pagar la contribución establecida se llevará el caso al sacerdote para que este fije una nueva contribución de acuerdo con las posibilidades del que hizo la promesa en el caso de los animales que se pueden ofrecer al señor todo animal que se entregue al señor quedará consagrado y no podrá ser cambiado por otro animal ya sea mejor o peor en caso de que haya cambiado tanto el animal ofrecido como el animal dado a cambio quedarán consagrados en el caso de un animal impuro que no puede ser ofrecido al señor se llevará al animal al sacerdote para que este fije la contribución correspondiente según la calidad del animal la contribución fijada por el sacerdote deberá ser aceptada y si se quiere recuperar el animal se deberá dar una quinta parte más de la contribución establecida si alguien consagra su casa al señor el sacerdote establecerá su valor según la calidad de la casa el cálculo del sacerdote deberá ser aceptado pero en caso de que el que consagró la casa quiera rescatarla deberá dar una quinta parte más del valor en que había sido calculada y la casa volverá a ser suya si alguien consagra al señor una parte de su terreno el valor del terreno se calculará según lo que pueda producir a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de cebada si consagra si consagra el terreno a partir del año de la liberación quedará en pie el valor establecido pero si lo consagra después del año de la liberación el sacerdote hará el cálculo de la plata que se debe dar descontando el valor calculado de la cantidad que corresponda a los años que restan hasta el año de la liberación si el que consagró el terreno quiere recuperarlo deberá dar una quinta parte más sobre el valor calculado y el terreno seguirá siendo suyo pero si no lo recupera y el terreno se vende otra persona ya no podrá volver a recuperarlo cuando el terreno quede libre en el año de la liberación será dedicado para uso exclusivo del señor y el sacerdote tomará posesión de él si alguien consagra al señor un terreno comprado que no es su herencia de familia el sacerdote calculará con esa persona el precio del terreno hasta el año de la liberación y esa persona pagará ese mismo día la cantidad estimada como valor del terreno y la consagrará al señor en el año de la liberación el terreno volverá al poder del que lo vendió es decir a poder del propietario real del terreno todos tus cálculos deben tener como base el ciclo de 20 jeras que es el peso oficial del santuario en cuanto a las primeras crías del ganado que son del señor por ser las primeras nadie debe consagrarlas ya sea un ternerito o un cornerito es del señor si se trata de un animal impuro podrá ser rescatado según el precio que se le fije más una quinta parte de ese precio pero si no es rescatado podrá ser rendido en el precio fijado si alguien consagra al señor parte de sus pertenencias ya sean personas animales o terrenos heredados de su familia nada de lo consagrado podrá ser vendido ni recuperado todo lo que consagre será una cosa santísima dedicada al señor y tampoco podrá rescat rescatarse a ninguna persona que haya sido destinada a la destrucción tendrá que morir la décima parte de los productos de la tierra tanto semillas como árboles frutales pertenecen al señor y están consagradas a él si alguien quiere recuperar algo de esa décima parte tendrá que pagar lo que valga más una quinta parte uno de cada diez animales del ganado o del rebaño serán consagrados al señor como décima parte sin escoger lo mejor ni los peores ni cambiar uno por otro en caso de hacer un cambio tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedará consagrado y por lo tanto no podrán ser recuperados estos son los mandamientos que el señor dio a moisés para los israelitas en el monte Sinaí palabra de dios pues queridos hermanos terminamos el libro del levítico empezamos una vez más un paso más hacia hacia adelantarnos en la biblia voy a ser breve por el tiempo ya pero obviamente quiero tocar lo de los ídolos otra vez dice no se hagan ídolos ni imágenes y el protestante luego lo dice ya ven ya ven no deben de hacer imágenes la cosa está que aquí no tiene una coma sino dice no se haga ídolos ni imágenes o sea que puedes tener un ídolo sin hacer la imagen pero si tienes un ídolo está prohibido tener el ídolo y tener la imagen del ídolo obviamente si tuviera coma todavía dijeras pero no es una sola frase la otra parte que quiero decir es que estamos en un tiempo mis queridos hermanos donde mucho predicador está predicando el amor la misericordia están predicando que seamos todos unidos no importa la religión en la iglesia está entrando una ola de misericordia generalista por decirlo así que Dios es misericordia y Dios es amor no hay duda de eso pero a veces ahorita en estos tiempos estamos donde ya muy poco predicador quiere predicar del infierno quiere predicar del pecado de las consecuencias del pecado y aquí está hablando del antiguo testamento claro pero dice si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos pero si no las cumplen y hay consecuencias pues estamos ahorita igual mis queridos hermanos la misericordia de Dios es infinita el amor de Dios es infinito pero si obedecemos y seguimos sus leyes si cumplimos sus mandamientos y seguimos sus leyes si no cumplimos los mandamientos y no seguimos las leyes no hay misericordia para nosotros no porque no exista no porque no pueda sino porque nosotros estamos rechazando esa misericordia para que podamos recibir el perdón la misericordia y el amor de Dios tiene escuchenme tiene que haber un arrepentimiento de corazón necesita haber un cambio de vida de nada sirve decir yo soy católico yo soy muy devoto a la Virgen María si soy un borracho si soy un mujeriego si tengo una boca puerca para hablar si soy chismoso tengo resentimientos hacia alguien odios hacia alguien de que te sirve tener tanta fe de que te sirve ir a misa que no es que no sirva espero entiendan lo que estoy diciendo que todo lo del Señor es bueno y siempre sirve pero si yo no hago cambios en mi vida yo estoy rechazando ese beneficio que recibo a eso me refiero de que te sirve porque obviamente todo sirve pero si yo rechazo si yo me niego a cambiar si yo me niego a cumplir los mandamientos de Dios te la puedes vivir en el templo todo el santo día y no te va a servir de nada porque tú estás rechazando a Dios si tú odias a alguien de que sirve de nada pero vuelvo a aclarar no porque no sirva sino porque yo me cierro a la gracia de Dios al no perdonar a alguien pues bien mis queridos hermanos había otras cosas pero ya me pasé mucho Dios me los bendiga un fuerte abrazo primero Dios nos vemos mañana